Es que la verdad, te lo digo mujer, me encanta tu energía Es que ya no más, no puedo vivir sin esa fantasía Ser padre sin pensar en el tiempo Los sentimientos que tenemos solo son reales, naturales Es el momento, las mentiras que decimos no existen porque son verdades Es la manera de actuar, poder comunicar Con tu cuerpo sin decir ni una palabra Es sobrenatural Es sobrenatural pensar que existe todavía Una mujer como tú Let's keep this shit with you Es que tú me pones mal a mí No placer en todo lo que dije porque te mentí Nadie más me había hecho sentir así Como nuestros cuerpos se movían Cuando suena valente un nuevo ritmo sentían En el ambiente en nuestra compañía Nos embriagamos de pasión porque trago no había Esa manera de actuar, poder comunicar Con tu cuerpo sin decir ni una palabra Es sobrenatural Yo siento toda tu energía Nos miramos a los ojos y bailamos todo el día Y yo quiero mujer que seas mía Sentirnos los dos metidos en fantasía Y es que la verdad Te lo digo mujer me encanta tu energía Y es que ya no más No puedo vivir sin ti esta fantasía Como nuestros cuerpos se movían Cuando sonaba lento un nuevo ritmo sentían El ambiente fue nuestra compañía Siempre hagamos de pasión porque trago no había Esa manera de actuar Comunica con tu cuerpo sin decir ni una palabra Eso no es natural Tú eras la mitad Te vi otra mitad Y de bailar todo el tiempo ya se había vuelto habitual Yo sé qué pasaría Si tú te vas Soy de mi lado mujer Ya no te puedo separar Porque es natural Dímelo Shasha Vamos pa' la galaxia Braga